Bienvenidos a Jans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a hablar de varios temas El primero, se han filtrado unas imágenes, ya sé que llego tarde, ya sé que han subido otros youtubers este vídeo Pero quería subir yo y tenerlo en el canal Han filtrado unas imágenes de Goku Black, de Black Goku El que nos van a dar con la reserva de Dragon Ball Z Universe 2 en el gameplay, ¿no? Y digamos que han filtrado dos imágenes y os las quería enseñar Pero antes de nada, antes de nada de ir con las imágenes Deciros que voy a hacer un preguntas y respuestas, ¿vale? Y va a ir de la siguiente manera Por aquí, por el vídeo, voy a poner el hashtag con el cual me tenéis que enviar una pregunta Será a través de Twitter, esta vez lo leeré a través de Twitter Y el hashtag es MarkGoto MarkGoto, sí, lo he decidido así Con lo cual, pues bueno, vais a poder enviarme vuestras preguntas Y cuando tenga las suficientes, seleccionaré un par y haré un preguntas y respuestas Es algo que muchos me habéis pedido a lo largo de mi trayectoria por el canal Con lo cual, pues bueno, tengo ganas de traerlo Y va a ser de la siguiente manera A través de Twitter, con el hashtag MarkGoto Que tenéis en pantalla Vais a poder enviarme vuestras preguntas A partir de ahora, ya, no sé qué haces Que coges el móvil y te pones a enviar preguntas Y yo seleccionaré las mejores Y haré un preguntas y respuestas Segunda cosa, mañana Beta de Xenoverse 2 Abierta para todos en PS4 Lo traeremos aquí al canal Tengo previsto por la tarde hacer un directo Con lo cual, pues bueno, pues lo tengo todo ya planeado y previsto Y luego, la última cosa Vamos con las imágenes de Black Se han filtrado dos imágenes de Black En Dragon Ball Xenoverse 2 Una, como podemos observar Es a punto, bueno, haciendo Un Black Kamehameha Yo le he llamado Black Kamehameha No sé cómo se llama, pero yo le he llamado así Con lo cual, muy bonito Muy impactante, la verdad De las misiones Las misiones, no El personaje en sí está bastante bien Bastante elaborado Con una técnica y unos gráficos Bastantes, bastantes Pues bueno, pues precisos Por así decirlo Me gusta muchísimo Lleva su anillito No veo que lleve, pues bueno Pues el pendiente Pero bueno, será parte de la textura del juego Con lo cual, molará bastante Es muy bonito Y el siguiente, pues bueno Pues es Goku lanzando el Bueno, Black Goku Lanzando el Black Goku Kamehameha Estas son las dos imágenes Que se han filtrado Espero que haya gameplay O espero que en la beta de mañana Pues bueno, pues se abra algo Haya algo más ampliado No lo sé Pero bueno, quería traeros esta información Lo más importante del vídeo Aparte de las imágenes Era lo de las preguntas y respuestas Y decirles chicos Que muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en mis aventuras Hoy no vais a tener vídeo de misiones De Xenoverse 1.5 Pero, si queréis que desbloqueemos A Black en directo Solo tenéis que ponerme en los comentarios Si esta noche queréis que haga un directo Aunque sea cortito Y nos lo pasamos bien Aquí en el canal Chicos, muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete!